La camiseta, ¿vale? En primer lugar, bueno, si entre los cululares, como os decía, ya puede dar diferencia de unos a otros, en las camisetas de porteo, o sea, es de que sean cómodas y actas para portear a que no lo sean. La diferencia de esta camiseta, en primer lugar, es que tiene un refuerzo en la espalda que no está visible, pero se puede tocar, ¿vale? Está oculto entre las dos capas de tela. Entonces, este refuerzo es como una cruz en un material técnico y lo que hace este refuerzo, al estar entre las dos capas de tela no me haya adherido, pues hace que cuando yo meto el peso de un bebé no me tire hacia adelante, ¿vale? Entonces, si una camiseta, esta es la única que lo tiene, además es un refuerzo patentado, si yo meto un peso, por mucho que tenga dos capas de tela, ¿no? Enseguida que el bebé pese, se me va a ir mutiendo y se me va a ir metiendo hacia adentro, ¿vale? Luego también tiene una lengua de tela que nos permite hacer un asiento y dos banderas que ajustan, con lo cual la posición va a ser la misma que en un fular. Bueno, la camiseta está disponible, en tres colores, no es una camiseta de mujeres solamente, ¿vale? De hecho, los otros colores son negro y gris. De hecho, casi os diría que no sé si vendemos más a padres que a madres, porque, claro, normalmente cuando probáis en la comparación con el fular, ostras, es que esto es muy sencillo, ¿no? Entonces, tiene la ventaja, ¿no? De que puedo portear piel con piel, como os decía antes, sin mi ropa, o cuando yo ya no la quiero lavar tanto, ¿no? O estoy por ahí, pues en vez de ponerme el fular, simplemente me pongo la camiseta que no arrastra, ¿no? Entonces, esta camiseta tiene tres usos. El primer uso sería durante el embarazo que nos ayuda a corregir la lordosis propia del embarazo, ¿no? Sobre todo en el tercer trimestre, bueno, a lo mejor ya estáis ahí, ¿no? Que nos empieza a doler la espalda, que tu cuerpo modifica, ¿no? Su centro de gravedad. Y la camiseta, gracias al refuerzo y al cruce de la tensión de las bandas, lo que hacemos es colocarnos en una posición como todo el mundo deberíamos ir por la espalda bien estirada, tensamos, cruzamos aquí atrás y vamos a hacer un poquito más de tensión, tirando hacia la diagonal, y aquí ya no la duro, la tensión que le quiero dar, y ahora ya lo voy a anudar bajo la tripa, con un nudo doble, esto también nos va a ayudar a sujetar un poquito, sin ser una faja, nos va a resultar bastante cómodo. Y no se os fijáis como yo lo noto que es automático, es que lo notas y el alivio es como que te vuelve otra vez a equilibrar, ¿no? Entonces en el embarazo, ya os digo, la podéis usar y es una pasada lo que moda que resulta, ¿vale? Tenemos que distinguir dos situaciones a la hora de utilizar la camiseta, una son los cuidados madre canguro, y nosotros lo que queremos es que el bebé esté desnudo, en contacto directo, no, contra nuestro cuerpo. Entonces los cuidados madre canguro estamos inclinados, con una inclinación normalmente de 45 grados, en un sillón, en el hospital, o en nuestra casa, y simplemente con que yo bloquee la tela, ¿veis? Que aquí tengo toda esta zona que podría tener ese contacto piel con piel, bloquee la tela y meto al bebé aquí dentro, cruce las bandas, el bebé va a quedar con su posición natural, granita, las caderas flexionadas, ¿vale? Puede estar así perfectamente. Esto sería con bebés prematuros, pero también con bebés recién nacidos. Pero en el momento en que yo quiero portear, es decir, que voy a hacer desplazamiento con mi bebé, ahí voy a hacer un asiento con esta tela para que ese peso, esa cadera, quede bien basculada y que el peso no se me vaya a mover con el desplazamiento, ¿vale? Os voy a enseñar ahora con el bebé. La camiseta lleva una cremallera, es que es un cierre similar al de un sujetador de la tonja, que nosotros mismos, con una mano, lo vamos a poder abrir y cerrar, y una cremallera que lo que hace es abrir la banda para que sea mucho más fácil meter al bebé dentro, ¿vale? Ahora ya voy a coger al bebé, aquí no tengo que hacer ningún nudo, sujeto al bebé y con la otra mano, siempre lo más fácil para meter al bebé dentro de un portabebé es meter la mano por dentro, ¿no? Y ayudarnos a meterle. Le voy a introducir dentro de la banda central con los bracitos bien sujetos y fijaros que yo en el fular hasta que no tengo las tres capas como habéis visto bien colocadas, yo mi sensación lógicamente el bebé no va a estar sujeto, pero aquí, ahora mismo el bebé yo no debería soltar, el bebé todavía no está, pero la sensación ya es que la tensión de la banda ya lo tiene sujeto, por lo cual nos suele resultar muchísimo más fácil. Ahora ya vamos a cerrar la cremallera, buscamos el cierre, está colocada en el lado derecho, yo soy zurda pero como veis no me resulta nada complicado y ahora con la telita sujetando hasta la zona de las orejas del bebé, siempre voy a mantener con una mano el peso del bebé, su culete, alto sujeto para que esté a la altura de mis besos, ¿vale? Y ahora con esta tela la voy a remeter, ¿vale? En realidad veis que lo que estoy haciendo es meter un poco la mano para girar, bascular su cadera, orientar su periné hacia mi cuerpo, ¿vale? Igual si es un bebé chiquitito la pierna, la cadera no va a quedar tan abierta pero yo siempre tengo que ver que esas rodillas están más altas que las nalas, ¿vale? Y manteniendo bien esa altura del peso porque si yo no la mantengo al final la tendencia del portabebes es que el peso vaya haciendo que la cadera vaya cayendo más hacia abajo y el bebé va colgando sobre la tela, ¿no? Y lo que yo quiero es mantener esa cabeza a la altura del beso para que no se pierda esa posición, ¿vale? Con una mano sujeto y con la otra ajusto la banda, ¿vale? Para ajustar la banda lo que hago es tirar en la diagonal hago un poquito de tensión para que quede bien ajustada y en la diagonal y ahora ya nudo doble en la espalda o si estoy sentado en el sillón y quiero es un nudo que no me va a molestar pero me lo podría traer alante ¿vale? Ya os digo que en el bebé recién nacido vamos a ver más o muy chiquitito esta posición pero siempre las rodillas van a estar más altas y ahora ya las bandas las puedo igual que hacía con el fular utilizar para sujetar la cabeza o las puedo abrir en este caso tenemos una tela un refuerzo de tela que se abre para poder dar una sujeción a la cabecita del bebé otra cosa que podemos hacer que a mí me gusta mucho porque damos un refuerzo muy cómodo y muy bueno a la cabeza del bebé es meter una muserina yo no tengo ninguna por aquí a mano pero vamos a hacerlo con el fular lo ideal es que sea una tela chiquitita y la vamos a enrollar imaginaos que es una una tela más pequeña la vamos a enrollar y podemos doblar para que quede la zona de la cabeza este truco también nos vale con la bandolera se puede hacer con más corta para que nos quede bien aconchado entonces la sensación con la camiseta es que el reparto del peso va a ser muy bueno por todo mi cuerpo en el fular estoy notando la zona una mochila la zona donde el peso está ejerciendo presión sobre mi cuerpo pero aquí el peso está totalmente distribuido por mi cuerpo incluso mujeres que han tenido una cesárea como no tiene la presión en el suelo pélvico pues nos va a resultar bastante cómodo y la sensación cuando la probáis sobre todo los padres es como estar embarazados o sea es como madre mía 9 kilos más o sea el tiempo de uso en realidad es como el del fular aunque la caja pone hasta 9 kilos pero son 9 kilos reales como os decía los fulares hacen los test de seguridad hasta ese peso pero en realidad el límite de uso va a ser el mismo una tela elástica dependiendo mucho del tamaño del bebé a partir de los 6 meses lo vamos a utilizar menos y hasta más o menos el año y también este portavés sí que se podría utilizar con bebés prematuros con bebés prematuros de cualquier peso en el fular tendríamos que empezar a partir de los 3 kilos y aquí simplemente como habéis visto cerrando la banda yo puedo tener ese piel con piel incluso un bebé prematuro chiquitito de 2 kilos y pico que le den el alta perfectamente yo puedo hacerle la siguiente y portear con él pero la camiseta ¿qué haces? ¿la llevas puesta todo el rato o te la pones cuando quieres portear? hombre te la pones claro si tú vas a hacer el piel con piel pues la vas a tener en casa sin nada debajo pero la vas a tener que lavar más pero tú la puedes utilizar en vez de colocarte el fular encima de tu ropa te colocas la camiseta hombre igual que con el fular si llevas un jersey muy gordo o sea siempre vamos a intentar ponernos ropa como llevo yo que llevo una camiseta algo que sea que no nos vaya a apuntar mucho debajo pero te la puedes colocar gracias